Vamos a enlazarnos con Carmen Pizano hasta Guanajuato Capital. Ayer hubo un pronunciamiento, una decisión interesante. Hay que seguir en la pista al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Si hay alguna esperanza de que logre mejorar la función pública, pues está puesta en este sistema estatal, que empieza con muchas debilidades, con muchas precariedades, pero bueno, algunas de ellas son autoimpuestas. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes. A todo el auditorio, pues mira, comentarte que la postura tomada el día de ayer por Arminda Balbuena, presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, y además presidenta del Comité de Participación Ciudadana, fue que va a ser el Comité Coordinador el que nombre al tercero que va a revisar este proceso que terminó en la concesión directa para Grupo México, para la construcción y operación del libramiento oscilado por los próximos 30 años. Ella confirmó que se reunió en una mesa de trabajo con el secretario de Obras Públicas, Arturo Durán Miranda, y con la secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas, Isabel Tinoco Torres, y ella acordaron que sería el Comité Coordinador. ¿Cuál es la relevancia, Néstor? Néstor, lo que el Comité Coordinador tiene 11 integrantes. De esos 11, nueve son funcionarios públicos, entre ellos la titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, y solo hay dos ciudadanos representados. Y ya el secretario de Obras Públicas había declarado que sería el Comité de Participación Ciudadana el que iba a nombrar a este tercero. ¿Cuál es la diferencia? Que en el Comité de Participación Ciudadana son cinco ciudadanos los que están ahí integrados, dos de ellos forman parte del Comité Coordinador, y finalmente fue del Comité de Participación Ciudadana de donde surgió la primera propuesta o la primera solicitud para hacer recomendaciones tanto al Ejecutivo como al Poder Legislativo por esta concesión a Grupo México. Finalmente, en reunión que tuvo privada Arminda Balbuena con Isabel Tinoco y con Arturo Durán, Miranda, definen qué es lo que va a hacer el Comité Coordinador con los funcionarios públicos los que decidan quién va a ser el tercero. O sea, qué sospechoso, Carmen. O sea, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana se reúne con el sujeto al que va a observar, que es Arturo Durán Miranda, y de esa reunión a puerta cerrada, bueno, teniendo como testigo de honor a la flamante Secretaría de la Transparencia, que de transparente no tiene nada, y de ahí salen a decir que van a controlar, van a hacer un control de daños, que es en lo que se traduce todo esto, para que sea un comité de nueve funcionarios, digo, abrumadora presencia de los propios que serán observados, quien defina cómo se va a hacer esta observación externa. Pues parece que de externa no tiene nada, ¿no? Efectivamente, y pues bueno, vamos a esperar nada más a que se confirme. Sería esta misma semana, ya cuando esté nombrando el comité coordinador a ese tercero, que podemos adelantar, Arnaldo, va a ser la Universidad de Guanajuato, vamos a esperar a que se haga oficial, pero bueno, esta es la situación. Y déjame comentarte, Arnaldo, porque estoy rumbo, voy a cambiar un poquito el tema, estoy rumbo a la presa de la olla, y otra vez, Arnaldo, está rebasando los niveles de agua, estoy a la altura de... ¿Está lloviendo en Guanajuato, Carmen? Sí, bastante, Arnaldo. De hecho, nos comentaron que estaban cerradas las compuertas, y por eso voy en este momento a... Sería terrible que repitieran el error, aparte que no lo aceptan. No, y bueno, ya está... Bueno, a mí ya me confirmaron extraoficialmente, pero sí, estaban cerradas las compuertas, y nos comentaban hace un momento que se volvieron a cerrar las compuertas. Esto puede ser cierto, porque vengo por el cambio, y los niveles de agua están alcanzando el nivel de la banqueta. Entonces, otra vez, creo que va a tener problemas aquí en Guanajuato, que al instante. Ojalá que no, y ten mucho cuidado. Sí, 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 Arnaldo. Sí, vamos nada más a ver si podemos llegar hasta la presa, y si no, yo ahorita hasta donde pueda llegar y me regreso. Pero me pareció importante señalarlo de una vez en este enlace. También para que se tomen las precauciones, la gente de Guanajuato Capital, porque ya en esta zona ya están sobre el nivel de la banqueta, estoy ahorita por el PRI, y ya está el agua subiendo su nivel. ¿Y lloviendo torrencialmente? Está una llovizna constante, pero ligera, ligera constante. Bueno, mucho cuidado con las lluvias, y bueno, estamos pendientes. Tu nota está publicada allá en Zona Franca, está donde queda clara esta autocontención, autolimitación del comité, de la presidenta, para ser la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, sacando a cambio, pues si es el caso, que sea la Universidad de Guanajuato, su alma mater, de la que ella proviene, la que la propuso a ella para ser integrante de este Comité Ciudadano, pues no se ve nada nuevo bajo el sol, no se ve que haya muchas ganas de llegar a mejores prácticas en el tema del control y de la previsión de la corrupción. Así es. Carmen, gracias. Ah, bueno, de nada, no le estamos pendientes. Nada, nada, ninguna otra cosa que agregar. Bueno, no, nada más que iba a comentar que hoy le preguntamos al gobernador sobre este tema del Comité Anticorrupción, y él decía que es un tema que a él no le quita el sueño, y que lo mismo pudo haber sido el Comité de Participación Ciudadana, y que incluso entre en la Auditoría Superior de la Federación, porque no se va a encontrar nada irregular. ¿Y el FBI ya no dijo? ¿Y la CIA? ¿Mandé? ¿Ya no dijo que el FBI la hacía? No, ahora no hizo referencia a esas instancias internacionales. Bueno. Pero por lo pronto ya dijo que no le quita el sueño, y que, pues bueno, finalmente fue una decisión que se tomó en esta reunión de trabajo, y él nada más estará a la espera de que se haga la revisión. Y en cuanto tengamos más información sobre las lluvias aquí en Guanajuato Capital, estaremos informando, Arnoldo, comentarte que también el gobernador mencionaba que fueron 10 los municipios que resultaron con afectaciones. Evidentemente, el de mayor fue Guanajuato Capital, donde incluso intervino Protección Civil Estatal para salvar la vida de cuatro personas que estaban en la presa de San Renovato. Y, pues sí, ya los niveles están muy altos, darnoslo aquí por la normal. Pero estamos pendientes. Gracias, Carmen. Bueno, estar tenemos en Zona Franca y, como te decía, con cuidado. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.